Hay una gripa que nos trae bien locos Lleva por nombre la influencia porcina Si tu saludas te beso de mal Es segurito que te contamina Te da catarro también mucha tos Y a todo mundo nos trae asustados Yo siempre andaba de arriba pa' abajo Hoy ya no salgo para ningún lado Yo saludaba siempre de besito A poquititas y lindas vecinas Hoy todas andan con el cubrebocas Te miran gacho cuando tú te arrimas Ay que me da, ay que me da Ay que me pega la influencia porcina Te da la tos, te da catarro Te duele el cuerpo cuando tú caminas Ya ni de mano, ni de besito Saludaremos por miedo infectarnos A las morritas, aunque estén chulas Nos dará miedo de plano arrimarnos Y échale parejo No, 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 no se confunda Son los tercos del bravo, primo Tengan cuidado los que están oyendo Si tienen síntomas, también dolores Esas mujeres, niñas y señores Comentaristas, también locutores Porque ya el virus anda donde quiera Cuídense músicos y cantineros Esas meseras y esos bailadores Y esos chavalos que andan de novieros Porque el dolor es pura sugestión Si bien te cuidas, no te pasa nada Yo no salía por temor al virus Y hoy me divierto a diario en la bailada Ay que me da, ay que ya siento En todo el cuerpo muchos malestares Digo el doctor, no tienes nada Baila este ritmo y volarán tus males Me da la tos, jajaja, y ando mareado De plano, primo, me siento bien gacho Ya ni la pidas, dijo el doctor Cuando hace enfermo, pero de borracho Y seguimos fumando caña, primo A cuidarse todo el mundo Y seguimos fumando caña, primo, me siento bien gacho Gracias.